Viene Ukele, envía a esta corrupta de Carolina Recinos, ok, perfecto, lo curioso de todo esto brother es lo siguiente Y dígame usted, explíqueme usted lo siguiente, explíqueme por favor Supongamos que manda a una funcionaria, ok, está bien Podemos decir, bueno es funcionaria aunque es corrupta y no tiene nada que ver en esto Pues va y de repente empiezan a haber movimientos muy extraños Pero de repente vemos a otro futuro delincuente, vemos a Walter Araujo O sea, Walter Araujo, que carajos hace ahí en el hotel donde está el conteo de votos Donde él no pertenece al Tribunal Supremo Electoral, él no pertenece supuestamente a la cúpula de nuevas ideas Y creo que todos hemos escuchado cuando él dice que él es un gato más, es una persona más, es un afiliado más ¿Por qué anda él en el hotel? ¿Qué anda viendo? Veamos Pero yo creo que vamos en los términos leales, las fallas que hubo, nadie las puede ocultar Nos han molestado a todos, nos molestó a la gente de nuevas ideas Ahí lo tiene usted, ¿qué anda haciendo Walter Engo? Ahí donde está el conteo de votos y solo tienen que estar autoridades Yo no sabía que él era una autoridad, ¿o usted lo sabía? Raro va, cosas muy raras veremos Posteriormente vemos también al hermano del presidente Bukele También, ahí anda de ordenanza de las cajas del Tribunal Supremo Electoral Oiga, ¿qué está pasando? Que alguien me explique Y por si fuera poco, empieza a haber gente como esta Veamos, fíjense lo que sucede Antes de ir a lo de Alejandro Miren, miren, escuchen lo que sucede Lo está viendo, ¿verdad? Dice que ellos ya saben todos los resultados O sea, ellos lo saben antes de los del Tribunal Supremo Electoral Y quienes deben estar en la mesa son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral Y este cabrón viene al estilo de Ernesto Castro y de Nayib Bukele Se va a sentar Oigan, la FGR no le hace nada Y lo raro de todo esto, brother, ¿sabe qué es lo raro de todo esto? Que hubo un poeta que se fue ahí a donde se estaban votando Leyó la Constitución, Nayib ordenó que lo arrestaran y lo tuvieron preso como cuatro días Y era un escritor que estaba leyendo la Constitución Y rápido el gobierno de Bukele lo apresó y lo metió preso Igualito a Nicaragua, hace poco lo acaban de soltar Oigan, es que hay cosas aquí que me están asombrando Pero yo les quiero decir a todos, a todititos Ustedes creen que tienen poder porque hoy les dejan que se sienten en esta Y la policía no les hace nada Ustedes creen que tienen poder porque hoy andan aplaudiéndole a Nayib Usted cree que tiene poder solo porque hoy es empleado de Cristian Guevara, de la Dan y los demás Usted cree que hoy tiene poder y que siempre va a ser protegido Bueno, le cuento mi hermano que no siempre va a ser así